Para mí es una satisfacción muy grande poder concretar estas jornadas de Universidad de Discapacidad. Habla de esa integración y esa internacionalización que buscamos en la universidad, del interés que hay de otros países de Latinoamérica, lo cual marca que es un tema de agenda de las instituciones universitarias en toda la región. Como un resumen es llegar a un punto de inflexión en lo que es la política institucional de accesibilidad universitaria. Me parece que esto demuestra el trabajo que, como decía Carla, hace 10 años que viene desarrollándose en la institución en accesibilidad universitaria, junto a las secretarías, diferentes dependencias, a las facultades, con todas las delegaciones zonales. En realidad en toda la provincia del Chubut, desde la institución, me parece que esto demuestra a las claras de que poco a poco vamos consolidando una política que permita garantizarle a todos y a todas el derecho a la educación superior. Lo cual me parece que es cumplir con nuestro objetivo como universidad nacional. Siempre un encuentro de esta naturaleza es un evento para definir políticas, para intercambiar experiencias. Me parece que desde ese punto de vista nuestra institución podrá aportar la suya desde la región patagónica, pero también recibir todo lo que tiene que ver con las experiencias de otras grandes universidades que quizás llevan mucho más años o que están mucho más avanzadas. Pero bueno, siempre nosotros con nuestros recursos hemos logrado poner en valor lo que es la accesibilidad universitaria, poder garantizar el derecho a todos los estudiantes. Y en este contexto de pandemia, más aún, ponernos a pensar de qué manera podemos acercarle con nuevos métodos, con nuevas tecnologías, acercarle todos los contenidos académicos y que puedan ser ciudadanos universitarios. Por último, agradecerle al CIN por el acompañamiento y avalar nuestra postulación a la RID, también a la RID Interuniversitaria de Discapacidad. Nos parece muy importante que se hayan fijado en una universidad patagónica, ya perdido por abajo, que pueda ser quien organiza estas jornadas, con lo cual, bueno, me parece más que importante, también a la RID Latinoamericana de Derechos Humanos, de Discapacidad también, lo cual marca la clara de la integración latinoamericana que tenemos como institución. Y sigue siendo un tiempo de muchísimo estudio, no únicamente para la gente que interviene en las situaciones de accesibilidad académica, sino también de aprendizaje institucional. Por eso creemos que las jornadas van a ser una instancia de aprendizaje más que institucional para las instituciones a nivel regional y, bueno, y nos extendemos al mundo a partir de la virtualización de las actividades en las jornadas. Entonces, bueno, yo el otro día les decía que, bueno, que todo esto es un gran salto. A veces se construye durante mucho tiempo dando pasos pequeños, paso a paso, y los lineamientos que aprobó el Consejo Superior ya son un empujón institucional, instaurando una política, institucionalizándola, y este es un empujón más, muy importante, en términos de trabajar sobre esta temática tan específica. ¡Gracias!